La suspensión de servicios en las tres torres del Ministerio de Hacienda ha provocado saturación en los centros de exprés, ubicados en San Salvador, Soyapango, Santa Ana y San Miguel, y en los minicentros en 11 departamentos a nivel nacional. Esto tras el incendio ocurrido en el cuarto piso del edificio 3 el pasado viernes. Las oficinas donde mayor aglomeración de contribuyentes se registra a diario continuarán cerradas hasta nuevo aviso. Mira, ahorita como se ha quemado las tres torres, está bien tremendo esto. Esto está tremendo porque se llena por veces. Sí, porque supongo que algunas personas que iban allá se vienen para acá. Ahorita en este momento siento que está más lleno que usualmente, porque yo vengo aquí seguido. Iba a ir a las tres torres pero me dijeron que estaba cerrada. Sí, algo. Ha estado llenito. Aquí usted puede realizar los siguientes trámites. Emisión de tarjetas de NIT e IVA, solicitudes de solvencia tributaria y estado de cuenta, presentación de declaraciones e informes tributarios, presentación de escritos y autorización de numeración correlativa. Los usuarios dicen que pese a la afluencia de personas y los problemas, el tiempo de espera para ser atendidos es corto. No, de acá siempre vengo al exprés. ¿Y en comparación a otros días, cómo ha notado la afluencia de personas? Está algo lleno, pero el servicio está bueno, es normal. Sí, rápido. Me tardé 10 minutos. ¿A sacar el NIT? No, pues muy poco tiempo. Está rápido todo. ¿Cuánto tiempo tardó en hacer el trámite? Ahorita, 20 minutos. Los pagos de impuestos también podrán realizarse a través de las sucursales y bancas electrónicas de las diferentes instituciones financieras autorizadas y en las colecturías ubicadas en oficinas regionales en Occidente, Centro y Oriente. Usted también puede utilizar los servicios en línea ingresando a www.mh.gov.esb con su respectivo usuario y contraseña. De esa forma se evitará inconvenientes. Es de recordar que esta semana vence el plazo para el pago del IVA correspondiente al mes de junio. Con imágenes de Gonzalo Tejala, un informe de Kelly Ábrego.